Música Queridos amigos, hoy tengo el honor y el placer de poder platicar con un integrante de los grupos más importantes que ha habido en México, en nuestro país. Se trata ni más ni menos que mi gran amigo Carlos Ávila del grupo Los Babys. Carlitos, muchas gracias por darnos el placer de platicar contigo. Me da mucho gusto saludarte Mandi, la primera voz de los Joao, gran amigo de Los Babys desde hace muchos años. Te agradecemos mucho esta entrevista y empezamos contestándote la primera pregunta. Querido Carlitos, platícanos un poco de los inicios de Los Babys. Obviamente las generaciones actuales no nos conocen ni a ustedes ni a nosotros, porque pues tenemos más de 50 años en este camino musical. Pero les va a interesar porque son historias maravillosas, importantísimas. Ustedes nacieron allá en Ticimín, Yucatán y se vinieron a la Ciudad de México. ¿Cuál fue el primer éxito musical que tuvieron Los Babys? Los Babys éramos cuatro hermanos. Nacimos en Ticimín, Yucatán y musicalmente nos iniciamos en Mérida en 1960. Los Babys grabamos hasta 1964 aquí en la Ciudad de México. Nuestra primera grabación fue Pero Yo No La Conozco, que viene en un disco en Pirles. Pero hicimos antes una grabación en Orfeón que no funcionó mucho con canciones de Sergio Martel de Los Tintops. Pero el éxito primero de Los Babys a nivel nacional fue Pero Yo No La Conozco y en ese mismo disco venía Jinetes en el Cielo, El Fonecito Blanco, Vigen Negra. Fue un disco que tuvo mucho éxito. Entramos con el pie derecho, gracias a Dios. Pero yo no la conozco, pero yo no la conozco, pero yo no la conozco, su atrevimiento no tiene igual. El grupo de Los Babys fueron para muchos de nosotros otros grupos que veníamos siguiéndoles los pasos. Y pues que ustedes llegaron primero a México que nosotros. Pero hay algo que a mucha gente no le ha llamado la atención o no se platica de eso. Porque pues no lo ven como un fundamento para la realización de nuestro trabajo. Sin embargo, sí que lo es. Y fue un ejemplo a seguir. Me acuerdo mucho, platícanos de tu autobús. Ese hermoso autobús Sultana que tenía camas, que tenía su sala. En fin, y que después nosotros mandamos a hacer nuestro autobús. Pues así es, Mandy. En 1973 adquirimos ese autobús que estás viendo en pantalla. Esta es una réplica que me regaló mi sobrino Armando Ávila, que es tu tocayo, Mandy. Es una réplica exacta del autobús de Los Babys que usamos durante 25 años por toda la República, Estados Unidos y Centro y Sudamérica. O sea que es un recuerdo muy bonito y se llamaba Calzón Sin, el autobús. Hay una anécdota rápidamente, te las platico. Nos decían los empresarios que si no llevábamos el calzón, si no nos pagaban, teníamos que llevar el autobús. Muchos los decían en broma, pero muchos los decían en serio. Es un autobús que nos trajo mucha suerte. Se lo vendimos a la Sonora Tepejana y fue un autobús de mucha bendición para Los Babys. Esa es la historia de El Sultana de Los Babys. Otro gran ejemplo que nos pusiste, Carlitos, a los que nos interesaba la música, la grabación, los discos, fue tu estudio, tu estudio de grabación, Discos Golden. Recuerdo que bárbaro, que apantallada, tenía elevador, tenía pues todo lo que se necesitaba a nivel mundial. Porque mucha gente vino de otros países a grabar contigo. Y una de las producciones más importantes que hiciste fue con el señor Mario Moreno Cantinflas. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Carlos? Pues referente al estudio, mi querido Mandy, Los Babys tuvimos nuestro primer estudio en 1964 aquí en la ciudad de... En el Estado de México vivimos nosotros en Naucalpan. Y fue un estudio que tuvo mucha suerte para nosotros. Era de los cuatro hermanos y de mi papá en paz, descanse. Y duramos, todavía existe el estudio, y duramos con este estudio como 20 años, 25 años. Hasta que un día se me ocurrió comprar un terreno aquí cerca en Lomas Verdes. Y construir un verdadero estudio, no una casa. Y lo hicimos así, y fue un gran éxito. Bueno, lo hice porque ya no quisieron ser mis socios, mis hermanos, ellos se quedaron. Yo les vendí mi parte del estudio que teníamos, del primer estudio. Y yo mandé a construir uno y le pusimos Golden. El estudio Golden duró 20 años conmigo. 18 años lo tuve yo. Y me fue muy bien. Tuve la suerte de grabar a muchos artistas. Entre los más destacados, desde luego, fue Don Mario Moreno Cantinflas, que posteriormente fue mi compadre. Grabó un disco dedicado a los niños del mundo. Y haciendo cuentas, les platico rápidamente, que dentro de los tres cómicos más importantes, sin ofender a nadie, yo grabé a Héctor Suárez también. Grabó un tema que se llamaba Tomás, de un personaje que él tenía en el Canal 13 de TV Azteca. También grabé a Manuel, el Loco Valdés, Don Manolito, que acaba de fallecer. Que en paz descansen los tres grandes, para mí, los tres grandes cómicos. Cantinflas, el Loco Valdés y Héctor Suárez. Y eso nos dio mucha suerte. También tuve el privilegio de grabar a Luis Miguel. El primer disco que grabó Luis Miguel fue Uno más Uno, Dos Enamorados. Llegó con Luisito Rey. Y pues platicamos y nos llegamos a un arreglo y lo financió Capital Records. No salió bajo la marca Golden. Ahí grabamos a Luis Miguel. Y grabamos a infinidad de artistas. Infinidad de artistas grabamos. Amanda Miguel, Vitorino. Grabamos 150 kilos de rock. Vitorino, Macaria. ¿Quién más grabamos? Es que Aurora, la voz hecha sentimiento. Grabamos también, pues, José José grabó ahí mucho. Las películas de José José las grabamos ahí en Golden. Es una historia un poquito larga, pero con grandes recuerdos de un estudio que afortunadamente quedó en buenas manos. Quedó en manos de mi sobrino Armando Ávila, que es el dueño de ese estudio. Y me da una parte de vez en cuando. Pero bueno, estoy muy contento con esta entrevista. Y vamos a la pregunta que sigue, Mandy. Seguramente tú no estás enterado, Carlitos. Pero cuando los Joao empezamos a querernos colocar en el gusto del público, sobre todo que la radio nos tocara. Cierta ocasión me encontré a tu hermano Armando Mitocayo, por allá por Radio Mil, que andábamos haciendo una lucha, comprando páginas contraportadas, para notitas musicales. Porque el director, el programador de la estación de Radio Mil, era ni más o menos de Enrique Ortiz y creo que era compadre tuyo o de Mitocayo Armando. Y entonces me dijo Mitocayo, ¿de verdad quieres entrar a Radio Mil? Y digo, claro, obviamente, pues es de las estaciones más importantes. Voy a platicar con mi compadre Enrique Ortiz, pero con una condición. Que no se te olvide que yo abogué por ustedes para que les tocaran la canción Chiquilla en Radio Mil. Nunca se me ha olvidado y estoy inmensamente agradecido con Armando y con todos ustedes los babies que nos han marcado la pauta para seguir en este camino maravilloso de que es el espectáculo musical. Esa anécdota, Mandi, de mi compadre Enrique Ortiz es verdadera, claro, es verdadera. Nada más que Armando, en paz descanse, mi hermano, no era el compadre. Yo era compadre. Yo soy compadre de Enrique Ortiz y efectivamente le comenté de la música de ustedes, le comenté la de Chiquilla y lo escuchó en su oficina. Me dijo, este es un buen tema, lo vamos a meter. Y a raíz de esa plática, lo digo con mucho cariño, tuve buena mano para que entrara esa canción y fue un éxito de los Joao muy grande. Chiquilla, en todos los bailes donde se alternábamos con ustedes, era la bandera de los Joao. Bonitos recuerdos, eh, bonitos recuerdos de esa canción chiquilla con los Joao. Nos llevaríamos horas y horas platicando anécdotas de los babies, de los Joao, de tantos grupos románticos que ha habido en el país y que se han hecho bailes preciosos porque, bueno, había conjuntos que animaban muchísimo, que hacían correr, brincar, saltar a la gente, pero la obra romántica, el amor, nunca va a pasar de moda porque es parte de la creación, la existencia de la especie humana, es el amor. Y, bueno, hay algo que me gustaría platicar para concluir esta hermosa plática, mi querido Carlos. Es la nueva producción que se aventaron tus sobrinos Armando Ávila y Emilio Ávila. ¡Qué bárbaros! ¡Qué gran idea haber hecho este disco con invitados en especiales como Gloria Trevi, como Thalía! En fin, bueno, fueron 18 temas que grabaron sensacionales. ¿Cómo les ha ido con esto? Y de verdad quiero felicitarlos enormemente. Pues ese disco, mi querido Armandito, fue una bendición de Dios. Hacía 20 años que los babies no grabábamos. Desde que falleció Armando y Emilio, nosotros grabamos en toda nuestra carrera 51 LPs. Casi todos en Pirles. Fueron 45 en Pirles, 4 con Nacho Morales, 1 en Orson y 1 en disco Rafa. Yo fui a desayunar a casa de Armando, me invitó mi sobrino. Y yo tenía la idea de proponerle que grabáramos un disco instrumental con los éxitos de los babies. O sea, 20 éxitos de los babies, pero instrumentales. Y se quedó callado Armando y me dice, tío, yo tengo otra idea mejor. ¿Qué te parece si juntamos artistas muy famosos que quieran grabar canciones de los babies? No, pues, ya ni desayuné. Dice, yo soy muy amigo de Gloria Trevi, soy muy amigo de Thalía. Yo soy productor de Thalía, de Gloria Trevi, de Alex Intec y de muchos artistas. Y ya medio comencé a decirles, ya empecé a decirles que si pueden grabar canciones. Y todos ya me han dicho que sí. Así es que, ni le he metido a Enrique que se preparen. Porque vamos a hacer un disco que va a pasar a la historia musical de México. Bueno, este es uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Porque es rendirle un homenaje al grupo de mi padre. Al grupo de mis tíos, que son como mis papás también. Desde que soy un niño me tocó ver sus años de gloria. Me tocó ver la etapa más fuerte del grupo. Y al mismo tiempo me tocó ver un poco el declive. Me tocó ver el fallecimiento de mi padre, de mi tío Emilio. Y yo sentía que el nombre, aun cuando la gente lo seguía recordando con mucho cariño, estaba un poquito guardado. Y cuando empezó todo este movimiento de la sonora santanera y de todos estos grupos que están regresando. Yo dije, los babies deberían tener algo como esto, ¿no? De verdad, de verdad, sorprendido. Porque yo lo veía muy difícil. Lo veía muy difícil. Hablé con mi primo Emilio y a Emilio le pareció una idea genial. Y empezamos a movernos con nuestros amigos. Empezamos a proponerlo. Y nos dimos cuenta que había un interés importante por el proyecto. Y fue así que nació. Amando es una persona que su formación musical parte de los babies. Cuando me senté a decidir quién iba a cantar qué canciones, hice un wish list junto con Manuel Cuevas y mi primo Emilio. Hicimos un wish list. O sea, una lista con los sueños que teníamos de ver quién quería participar, ¿no? Y gracias a ese disco seguimos trabajando como si hubiéramos, como si estuviéramos empezando. Lástima que ya nos agarraron un poquito cansados, pero seguimos. Ahorita ya descansamos un poquito con la pandemia. Ya llevamos cinco meses parados, pero no importa. Lo importante es que ese disco marcó una etapa nueva para los babies. Porque ya las nuevas generaciones ya nos conocen. Nos mandan muchos likes de Gloria por la canción de Triángulo que grabó Thalía. Tuvimos que ir a grabar a Nueva York con Thalía. Cristian Castro. José Manuel Zamacona de los Yonix. Gran amigo. Le mandamos un saludo. ¿Quién más? Edith Márquez. Carlos Rivera. Este muchachito tan buena onda. A Carlitos lo conocimos en Tlaxcala cuando íbamos a tocar a Guamantla. Él es de Guamantla. Se subía a echar el palomazo con nosotros. Y es un buen muchacho. Y le está yendo muy bien. Por esa canción se hizo famoso con nosotros. No, queremos mucho a Carlos Rivera. Y a todos los artistas que participaron. Yuri, la paisana, la gran Jarochita. La queremos mucho. Queremos mucho a Yuri porque la conocimos desde que tenía siete años con su mamá, Doña Dulce. Iba a grabar a nuestro estudio. Otra de las cosas que te admiro, mi querido Carlos, y que acabo de descubrir y constatar recientemente, cuando te encontré en el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México, que estábamos visitando ambos a nuestro querido amigo Roberto Bueno. La verdad, me sentí tan impresionado, agradablemente, de conocer a un ser humano tan maravilloso como son Carlos Ávila y Enrique Ávila, que visitaban a un compañero que tenía un accidente y que estaba recuperándose. De verdad, es maravilloso ver, conocerte más a fondo, más humanamente. Que Dios te bendiga, Carlitos. Muchas gracias por habernos aceptado esta invitación a platicar en este canal de YouTube de tus amigos Los Joao. Que Dios te bendiga. A ti, Enrique. Y seguíamos adelante. Nos veremos viendo. Bueno, pues quiero agradecerte, Armandito, esta entrevista. Es una entrevista muy amena y me da mucho gusto que hayas ido en tu canal. Respecto a Roberto Bueno, es una persona que nosotros queremos mucho porque ha batallado mucho, Roberto. El flamer mayor y su brazo derecho, doña Idalia Bueno. Doña Idalia, que también ayuda mucho, mucho, colabora mucho con los flamer. Les mandamos todo nuestro cariño, nuestro respeto para toda la familia Bueno. Y agradecerte a ti que nos hayas entrevistado, que esta entrevista le guste a la gente. Y vamos a hacer otra, pero ya en vivo y a todo color. Te deseo a ti mucha salud. Supe que te operaron y ya estás recuperándote. Ya quiero verte cantar con los Joao otra vez y que alternemos. Ahora que termine la pandemia, no vamos a parar de trabajar. Nosotros estamos descansando ahorita, pero cuando empiece el trabajo, no vamos a parar con el favor de Dios. Bendiciones para todos y gracias a los Joao, gracias a ti Armando por haberte tomado la molestia de entrevistarnos. Somos sus amigos y los babies con cariño para ustedes. En el transcurso de la entrevista que tuvimos con Carlos Ávila, escuchábamos con música de fondo los éxitos que tuvieron en aquellos años, 1976. Y a nosotros los Joao nos pidieron que grabáramos algo similar porque era lo que ellos habían más o menos marcado como pauta a seguir. Que nunca va a pasar de moda, música del amor. Ahora bien, para terminar esta entrevista, esta sección, quiero ofrecerles a ustedes algo que es característico de los Joao, que es lo que nos identifica, la música brasileña. Esta es una samba cuyo título lleva precisamente el nombre de samba criolla. Espero que les guste. Gracias. Lelelelelelelelele, Andra pronto la samba que quiero mover。 Lelelelelelelele, La cadencia que alegra la zamba en mi ser Le, 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 le El pandero que suena canción Le, 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 le Va sonando en mi corazón Le, 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 le Va sonando en las puertas de mi corazón Criolla, criolla Es una zamba nena Que nos invita a ver zambar Criolla, criolla La zamba se acaba Nosotros podemos ahora volver a empezar Criolla, criolla Es una zamba nena Que nos invita a ver zambar Criolla, criolla La zamba se acaba Nosotros podemos ahora volver a empezar Música 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 Música